... ... ... ... Señoras y señores, Televisión Española les saluda desde el estadio de San Mamés a punto de comenzar el encuentro entre los eternos rivales de esta zona vasca Real Sociedad de San Sebastián y Atlético de Bilbao han visto ustedes en el centro en el momento en que empezábamos a comunicarnos oralmente con ustedes el sorteo de los terrenos, los capitanes Sorriqueta por el Atlético de Bilbao y Martínez por la Real Sociedad han sorteado, ha elegido terreno la Real Sociedad que queda a la izquierda viste la Real Sociedad hoy una camiseta a rayas negras o densamente azules y blancas y el Atlético de Bilbao su indumentario de siempre, blanca y roja enorme expectación y lleno en San Mamés, infinidad de seguidores de la Real Sociedad con bofandas y boinas blancas y rojas y comienza el partido el árbitro es el señor Medina Iglesias ayudado por los señores Alonso Salava y Munarri es Arieta segundo el extremo derecho Silvestre el extremo izquierdo Mendiluce ha rechazado Clemente el interior izquierdo de la Real del Atlético de Bilbao y ahí vemos a Sorriqueta situado y de defensa derecho el Atlético no ha podido contar con sus más destacados elementos como son sin duda entre los destacados Iribar, Uriarte, Aranguren, Aguirre tampoco la Real Sociedad viene completa le faltan sus dos extremos titulares Urreiski y Boroná es Estefano el que se dispone a lanzar esta falta ha intentado cabecear Arieta el que ha chutado el suelo izquierdo y gol ha marcado Argoitia gol para el Atlético de Bilbao Arzac no ha alcanzado es el hombre más en punta de la Real Sociedad Arzac Rafael está a rey rojo el que ha cortado ha sido Lema Turciaga junto a él a esa altura Argoitia corte momentáneo de Clemente pero la pelota se la lleva Silvestre que ha abandonado su posición de extremo derecho obstaculizado ahora por Igartoa este es Gastelú Arregui buen pase de Gastelú Arregui que es quien centra y Silvestre que ha tenido una oportunidad espléndida pero quizá no le ha favorecido nada el hallarse tan próximo a la portería ha forzado córner Gastelú y Arregui han forzado a dúo esta jugada que estaba a punto de rematar de manera efectiva Silvestre que es quien se dispone ahora a lanzar el primer saque de esquina sobre la portería de Leusco primer saque de esquina de la Real Sorri que está rechazado Arieta rojo es Iremas hay que un bonito cambio de fuego que no pudo aprovechar Gastelú Gorriti ha tenido córner ante el peligro de Cezernia sobre su marco porque ya estaba Argoitia con el gatillo levantado para aprovechar la oportunidad rojo va a lanzar este segundo saque de esquina sobre la puerta Donostia directamente fuera 11 minutos y medio de la primera parte continúa ganando el Atlético de Bilbao equipo que en el minuto 2 y medio de partido logró el gol que el marcador señala por medio de Argoitia y con la consecuencia del saque de una falta realizado por Estefano tocó primero rojo y remató Argoitia Llega Arpa Nendiluce estaba delante de Argoitia está muy encima jugafaga de Silvestre ya han visto ustedes como ha mostrado el intento del jugador Donostia de alcanzar la pelota el defensa izquierdo Bilbao Martínez Echeverría Clemento aquí en la taca Arpa y Gargua Argoitia escalonando muy bien los pases sobre todo Riqueta que se lanza incorporándose al ataque está rápido acometedor luchando con gran cesón el Atlético de Bilbao animado que duda cabe por la consecución de su tanto tan pronto casi en frío al minuto 2 y medio Edmundiluce Silvestre que se ha ido al otro lado pero allí le sigue también su gafaga todo el lado izquierdo de la defensa Bilbao y no está abandonado el marcaje que se hace es de pares rigurosísimo por parte de los dos equipos Estefano Echeverría ahora el que está más adelantado en la vanguardia con Ostearra es Arregui su gafaga Gorriti y Lema Silvestre y su gafaga Gorriti que hoy se ha reincorporado al equipo después de haber estado ausente por lesión Silvestre y su gafaga ha venido tras Mendiluce los dos extremos de los fierros están en ese lado ahí ven ustedes a Silvestre Mendiluce Gorriti ha venido el interior izquierda Clemente un poco de apelotamiento defensivo pero ya cuando ha tocado de cabeza Arregui había señalado el árbitro falta hay que repetir el saque de la falta y Garzua la Rauri a la izquierda Clemente que recibe adelantado Argoitia y Garzua Mendiluce y Urtiaga el intento de Urtiaga de profundizar ha sido forzado por la Rauri ha sido mano ahora con la izquierda Urtiaga que corre Aguirre mientras sale Deusto Echeverría se ha despreocupado una vez que su compañero había agarrado la pelota pero no está el peligro muy distante Ormaetea fue el que adelantó Mendy luce el Silvestre está ahora en aquel lado el lado izquierdo Globos poco provechoso Silvestre ha sufrido un plantillazo por parte de la Rauri al querer uno tirar y el otro despejar y parece ser que el árbitro ha indicado corner el Silvestre el que está en el suelo valientemente metió el pie para tirar a puerta en el momento en que el bilbaíno hacía lo propio para despejar el peligro ahí vemos a Ortiaga está siendo asistido por San María Anza el popular masajista de la real sociedad Silvestre parece no haber sufrido mayor daño y se va a lanzar el segundo corner hasta ahora equilibrado en saques de esquina al partido Mendy luce intentaba profundizar Gastelu es Argoitia a su altura Gastelu indica el señor Medina Iglesias saque de puerta porque el intento de despeje de Orma Echea ha rebotado en el pie de Argoitia Martínez estaba acosado por Arieta el segundo Mendy Luce Silvestre siempre perseguido por Sugafaga Arfak Gastelu ha ensayado el disparo Sugafaga ha despejado Martínez que veía como el balón le pasaba por encima de la cabeza ha dado manos en plural porque con las dos ha tocado el balón Gorrici Antiargoitia es Mendy Luce no hay nadie en el lado derecho por la razón que ya hemos apuntado antes de que los dos extremos están en el mismo en la misma zona lo mismo Silvestre que Mendy Luce Mendy Luce más atrás en actitud ofensiva y Silvestre más adelante pero casi en línea sobre la banda izquierda y en el lado derecho una amplia zona desguernes de la izquierda y de defensores y de defensores y atacantes Mendy Luce y Silvestre otra vez Torriqueta que está jugando con gran autoridad muy seguro con el desahogo que le proporciona la ausencia de extremo izquierda en su demarcación es el que en tantas ocasiones ha despejado ya el peligro de su meta Silvestre y Rojo Jugafaga va a entrar en cuadro y Gartua hacia Estefano vean a Torriqueta apoyando la jugada de su compañero está a la altura de Estefano es Lema Argoitia y ha cedido con bastante fuerza sobre su marco Gastelú Argoitia Garcelo ante él también Ormaechea ha perdido Arieta Echeverría Turciaga Aguirre Turciaga ante el Larrauri Clemente y Gartua Ormaechea es el que ha cortado Aguirre le había cedido Mendilus el balón Estangorrici Lema Martínez un poco más atrás Gastelú y Ormaechea casi en línea en la defensa de Donostiarra Rojo Argoitia Corriqueta y Gartua Argoitia el balón ha rebotado en Arieta y ha sido despejado luego por Ormaechea es Clemente está sosteniendo mucho su dominio el Atlético de Bilbao Rojo ha centrado cuando ya el árbitro había indicado saque de puerta el hombre más adelantado de los Donostiarra es ahora Arregui a quien antes hemos visto Aguirre quizá recordando la ausencia de ese valioso elemento del Atlético de Bilbao que ya se ha lesionado y sin poder ser utilizado por su equipo Urtiaga y se ha visto obligado Larrauri a ceder córner es el tercer córner favorable a la Real Sociedad ahí están Urtiaga Arregui Arzac Silvestre que es el que ha recogido el balón le ha tobrado un intento un paso más de aproximación a Gastel en su intento de tirar sobre puertas Clemente Rugafaga Martínez lo va a lanzar rojo es el tercer córner favorable al Atlético de Bilbao el balón ha pegado en el poste impulsado por Estefano y ha vuelto a las manos del Meta Esnaola tras el saque del córner ustedes lo han visto Estefano ha impulsado el balón de puntera no muy fuerte ha pegado en el poste y ha vuelto a las manos de Esnaola era el minuto 25 exactamente desde el comienzo del partido Clemente Argoitia Clemente y en punta dispuesto a recoger un posible rechaje Arieta de Silvestre Sugafaga junto a él tiene el apoyo a Reggie ha rechazado Larrauri es Clemets aquí en el atacante Silvestre que viva el balón había salido ぶis Alquí que Arpac se desmarca Silvestre intentaba desmarcarse pero ha quedado detrás de la posición de Echeverría y el señor Medina Iglesias ha señalado fuera de juego ni Argoitia ni Gastelu han podido hacerse con el balón si Arieta Estefano Arieta tras el Gastelu y Körner Estefano es el encargado de lanzar el balón desde la esquina Arjafado Martínez Echigartua Rojo Gorrizia ante Rojo Ezgo Riti Arpac Martínez Gastelu Arpac Arpac está detrás y el joven Clemente es el que se lleva el balón lo recupera Ormaechea Arregui ha querido pasar sobre Orciaga Ez Arregui Mendinute Arpac y Clemente ante él ha despejado Zulafara Gorrizia Arpac Arpac la situación de agobio que pesaba sobre el área Bilbaína y lo ha hecho demasiado fuerte cuatro saques de esquina con este por equipo Gorrizia aparece ha querido tirar sobre la marcha y ha dejado ahora una zona amplísima de penetración para los Bilbaínos Es Arieta a la izquierda Argoitia a la derecha Estefano Este rojo no ha podido seguir tras la pelota Mendinute y Estefano Arpac sobre Ormaechea Mendinute Martínez Rojo Arieta y Estefano son los hombres más en punta del Atlético de Bilbao en este momento ha defendido sus líneas un poco la real Demasiado constreñidas hasta ahora a la acción defensiva Ahí está Martínez Suga Faga Falta de Lema Lema se encarga del marcaje de Arieta segundo el medio volante izquierdo de la Real Sociedad libre sin misión de marcaje detrás de la primera línea defensiva Martínez Gastelu marca Argoitia Arzac a Clemente Mendinute continúa muy atrás vigilando las acciones ofensivas de Higarco y ha rematado y marcado gol de nuevo Argoitia ha tocado muy bien de cabeza Argoitia Torriqueta le envió la pelota y se abrazan los dos delante está Clemente Arzac Mendinute a su altura rebote en Clemente de la pelota Silvestre Punto Silvestre Fugafaga Sugorriti y Argoitia Argoitia el autor de los dos goles Bilbaínos minutos dos y medio y treinta y uno de la primera parte colaboradores Rojo y Sorriqueta respectivamente ha señalado el árbitro falta a Silvestre que va a sacar directamente de gusto sobre Sugafaga ahí está Sugafaga Larrauri Lema y Rojo Arregia Mendinute Gastelu Mendinute de nuevo era el que Costa y Arregia y Estefano Mendinute Clemente el señor el señor Medina Iglesia se ha señalado falta a Urtiaga pues Larrauri Rojo ha saltado y en el aire ha sufrido el encontro de la Facón Martínez a quien el árbitro ha pitado falta pero ha sido una jugada totalmente fortuita así lo reconoce Rojo quien admite la disculpa del jugador Donostiarra ahí está Sugafaga Larrauri Clemente Arieta Argoit ya va a sacar la falta al menos oigar Argoit ya Puerto de la Rauri Arieta y Garzua Torriqueta ahora está Bargoit ya ha colocado en posición de extremo allá va Regui marcado por el defensa central Echeverría Urtiaga el marcaje el marcaje de Urtiaga lo está realizando y Garzua y en principio al comienzo del partido se constituyó un atacante muchas veces después supongo que habrá recibido instrucciones en este sentido por parte de Rafa Iriondo está siempre en la proximidad de Urtiaga termina el primer tiempo al que se llega con el resultado de dos goles a cero a favor del Atlético de Bilbao dos y medio minutos Argoit y treinta y un minutos Argoit al sacar una falta señoras y señores de nuevo les saludamos desde el estadio de San Mamés cuando todavía no han vuelto al terreno de juego los equipos de la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao que están jugando el primero de sus encuentros correspondientes a la primera división de Liga el resultado del partido hasta estos momentos poco falta ya para que comience la segunda parte de dos goles a cero a favor del Atlético de Bilbao el autor de los dos goles ha sido Argoitia en el minuto dos y medio lo que contribuyó no poco a crear un clima de desasosiego de inseguridad en la faga realista por la que penetraban con posibilidad de remate una y otra vez los delanteros blanquirrojos ha realizado a pesar de sufrir esos dos goles en su portería es Nahola dos o tres paradas de extraordinario mérito a tiros precisamente de Higartua desde lejos pero de una fuerza tremenda que hubo de desviar a córner en las dos ocasiones en el primer gol no tuvo absolutamente ninguna responsabilidad Es Nahola en el segundo quizá no saltó a tiempo o no salió para ayudar a Gastelu hombre dedicado por Elizondo al marcaje de Argoitia el jugador más alto de la delantera Atlético Bidebaína y cuyo salto será siempre muy difícil de igualar por el hombre que le marca por Gastelu quien sin embargo ha luchado de una manera admirable constante cerca del que ha sido más efectivo mejor hombre Bilbaíno ahí tienen ustedes a Rafa Iriondo el entrenador del Atlético de Bilbao junto a él estaba el meta suplente Famora el doctor Mújica también Martínez Ormaechea Ormaechea ha sido el que ha perdido la pelota Torriqueta estaba en fuera de fuego rojo hemos recibido telegramas desde San Sebastián por la ponderación y el buen tino amistoso y noble con que están redactados vamos a dar lectura a ellos en la primera oportunidad que tengamos es Urtiaga y Gartua ha pedido sobre de gusto ahí está y Gartua Argoitia ha querido hacer la pared con Higartua pero llegó a Regi desde atrás Argoitia Arieta segundo rojo 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 no ha atinado el extremo izquierdo Bilbao con la puerta que ya estaba para él por la salida de Esnaola es Ormaizia es Ormaizia el que va a hacer el saque de banda Lema medio defensivo Torriqueta que es quien ha enviado fuera el balón está muy cerca siempre de Mendiluce Lema Martínez Echeverría Martínez Aparatoso despeje de José Miguel Martínez que ha rechapado la Rauri Gasteluc y Clemente ahí tienen a Gasteluc Mendiluce a Regi Ormaizia muy adelantado Urtiaga a Regi a su derecha es Arzac a Regi ha querido devolver la pelota sobre Arzac Arieta segundo falta de Ormaizia que ayuda a levantarse Arieta Pide el público que sea rojo quien lance esa falta de momento de momento ahí está rojo cerca del balón también Argoizia y Gartu ha preparado también es Argoizia el que tira Gasteluc y por último ha entrado Arieta segundo cuando intentaba despejar Gasteluc y el rebote de Arieta ha ido directamente que las manos desnohola Estefano pretendía avanzar ha cortado Martínez Urtiaga ha sido la Rauri Estefano Arieta Argoizia ha hecho la pared Arieta Alema pero la pared infranqueable no según la afección de la frase futbolística de hacer la pared y de pasarse de uno a otro la pelota sino de ponerse delante para que no pase Martínez Es Clemente Argoizia Estefano Ormae Ormaechea Ahí va Ormaechea Urtiaga Corría Corría tras el balón perseguido de cerca por Echeverría Probablemente le ha pisado en una mano Urtiaga que se interesa por el meta de Eusto Ahora el viaje de Perdiguero es más largo Hace falta que llegue Ahí llega Perdiguero inmediatamente va a estar en el grupo de espaldas vemos a la Rauri La temperatura será de unos 16 grados hace una noche espléndida una ligera brisa del norte pero ligerísima casi imperfectible no influye para nada en el juego y la temperatura muy agradable calculo que unos 16 grados nosotros estamos en el interior de una cabina en la que hace temperatura más alta pero al exterior en el intermedio hemos comprobado calculando por las enseñanzas que al respecto nos transmite Mariano Medina que son unos 16 los grados ha tirado Gastelu se ha ganado una gran ovación Gastelu con ese disparo desde lejos y se verría Martínez Arzac está entrando muy poco en juego Igartua Arzac es Lema quien va a lanzar esta falta Gastelu Arregui a su izquierda Urtiaga a la derecha estaba en fuera de fuego Arzac ya se había señalado fuera de fuego y Arregui como debe hacerse no ha intentado siquiera colar la pelota en el marco atlético Gorriti Clemente Rot de la Tugafaga Lema Silvestre Gastelu Larrauri y Gartua Urtiaga a pase de Arregui y ha sido Larrauri el que ha enviado el balón a córner lo va a lanzar Mendiluce un córner por cada bando en esta segunda parte en total siete el Atlético Mendiluce Gastelu ha saltado prodigiosamente por encima de Larrauri para el remate Clemente Argoitia Rojo Clemente ahí está Clemente Rojo de nuevo están combinando de una rapidez enorme los bilbaínos Silvestre Urtiaga perseguido por Higartua se le ha ido de los pies el balón buscaba una posición más propicia para el tiro Higarto allá iba a sus alcances y se adelantó excesivamente el balón urtial Arieta Arieta segundo Martínez Martínez delante Estéfano ha rechazado Gastelu octavo octavo Estefano lo saca Allí están prestos el remate Argoitia, Arieta Rojo, Silemente Hasta la Rauri Ha sido Arregui El que ha salido Alema Indilute Falta de Igarzua A Arregui Estefano Ilema Noveno córner También es el encargado de Estefano De lanzar este córner Rojo al remate También Arieta El que ha rematado así, Arieta Le ha dado en la cara el balón a Martínez Taconazo De Echeverría sobre Clemente Argoitia que retrasa sobre Echeverría Igarzua Ahí tienen a Igarzua Rojo y Clemente Combinándose muy bien Gastelu Alema Arzac Gorriti Gastelu Elemente Larrauri Borriti ha cortado Cuando ya Se hubiese quedado solo Para correr La banda rojo Larrauri ha enviado fuera Arregui y Echeverría Noble pugna La de estos dos jugadores A lo largo de todo el partido Es admirable Que un partido De la Máxima rivalidad Sea también De la máxima corrección Como este Ygarzua Argoitia Rojo Arieta En fuera de fuego Gastelu El nombre de Gastelu Es Aranzabal Pero lleva el nombre De su cacerio Gastillo En la alcónica Lengua basca Gastelu Lema Mendilute Le agitaba a Mendilute El balón Arieta Este es Estefano Arieta Borrittia Ha cedido A ese Córner El undécimo Córner Favorable Al Atlético De Bilbao Pretendía el señor Argoitia Que estaba cerca Para hacer el Córner Esnaola Está saliendo Quizá Excesivamente De su marco Como en esta última ocasión Es Ormaychea Gastelu Sugafaga Y Gartua Ahí llegaba Silvestre Que ha sido quien ha acotado Al Metadeusto Gorrittia Silvestre Y Sugafaga Por último ha despejado Clemente Martínez Gastelu Gartelu Otra vez Gastelu Que ha combinado Con Gorrittia Como efectivamente Intercambiaron Sus papeles Lema Y Gastelu Estaba muy cerca Silvestre Y Deusto Ha despejado Mendiluce Y Gartua Clemente Arieta Rojo Arieta De nuevo Lema Urtiaga Antel Larrauri Arregui Arfak El que ha despejado Ha sido Sugafaga Clemente Que siempre está En esa posición A la altura De la línea media Y está creando Bastante juego Por ese lado Argoitia Y Arregui Arregui Es el que han mandado Fuera el balón Gorritti Lema Arfak Mendiluce Fuera de juego Con la decisión Arbitral No estaba muy de acuerdo Parte del público Tampoco Orma Arfak Ha sido el más afectado Porque se encontraba En posición Buena Para haber corrido Con la pelota Sin encontrar Nadie adelante Es Gorritti Y Rojo El que estaba Cerca de él 35 minutos Del segundo tiempo No se ha alterado El marcador Desde el 31 De la primera parte Gana el Atlético De Bilbao Por los dos goles Conseguidos En los minutos Dos y medio Y 31 Mediante remates De Argoitia 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 Gazteluk, Urtiaga. La devolución de Arregui era inalcanzable por Urtiaga, que lo ha intentado pero sin éxito. Es Urtiaga en el centro de la imagen. Lema y Argoitia, Gazteluk, Mendiluce, Lema, Arregui a Mendiluce, Apayabla Rauri el despeje, Arregui, Fugnaba con Zorriqueta y Zorriqueta desviado. Mendiluce. Ha tirado Gazteluk, ha tropezado en el brazo de Echeverría y penalti. Penalti sobre la portería de Deusto. El tiro de Gazteluk ha sido extraordinario, el árbitro estaba cerca. Habrá advertido a intención en el jugador Bilbaíno, de ahí que haya señalado la máxima falta. El tiro de Gazteluk de no haber encontrado el brazo de Echeverría, hubiese llevado la pelota directamente al marco. Va a lanzar el castigo, es el minuto 37 del segundo tiempo, Arregui. Marca Arregui el tanto de la Real. Corriqueta ha pegado el balón en Mendiluce, ha perdido la pelota Urtiaga y ha incurrido en falta cerca de Garzua. Ahí en esa posición que indica el árbitro señor Medina Iglesias. Y Gartua lanza la falta. Penalti sobre la portería de la Real Sociedad. Martínez, cuando iba a rematar Arieta, le ha empujado según indicación del árbitro, que ha señalado la máxima falta sobre la portería de Esnaola. Es el minuto 40 exactamente según señala nuestro cronómetro. Estefano ha marcado. Gastelu Martínez. Estefano, que ha transformado en gol el penalti de Martínez. Y Gartua, uno de los mejores hombres hoy sobre el terreno de San Mamés. Falta de Zorriqueta a Urtiaga. Gorriti. Arzak. Tugafaga y Clemente. Es Clemente, el que lleva el balón. Arzak. A su derecha Gorriti. Es de uso. Tres minutos para el final del partido. Tres a uno en el marcador favorable al Atlético de Bilbao. Clemente. Clemente. Clemente de nuevo. Clemente. 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 Hormaisea Gastelu Y Gartoa, agortado, Hormaisea Bendiluteis Sorriqueta Sorriqueta Y de no haber acudido él mismo a evitarlo, se hubiera producido córner Es Sorriqueta Hormaisea Lema junto a él Arafak Ha tocado la pelota cuando ya había desbordado la línea de besos Solo falta un minuto para que termine el partido No ha habido muchas interrupciones Probablemente el árbitro señor Medina Iglesias No prolongará mucho Sobre los 45 minutos El encuentro Y como hemos de devolver rápidamente la conexión a nuestros estudios Vamos a hacer Una enumeración de los goles Aquí en el partido se han Producido Ahí es Hormaisea Gastelu llevaba la pelota Esta es la Rauri Martínez Hormaisea Hormaisea Falta de Argoitia Marcó al minuto 2 y medio de la primera parte Argoitia En el minuto 31 también Argoitia 2-0 en el primer tiempo En el minuto 25 del primer tiempo Y en el 14 del segundo Estefano estrelló El balón En el poste Ha sido una sesión de Arieta En el minuto 37 del segundo tiempo Penalti de Echeverría Haga Tiro de Gastelu Intersectando con el brazo el tiro de Gastelu Lo transformó en gol a Regui Tres minutos después En el minuto 40 Penalti de Martínez a Arieta Cuando intentaba el remate Le derribó Lo transforma Estefano en el 3-1 Que el marcador señala Cuando está a punto de concluir el partido La manecilla de nuestro lado Ha llegado ya al minuto 45 Es Argoitia Falta de Martínez Pero el árbitro no lo ha señalado Ha caído Argoitia Y el árbitro señala el final Del partido simultáneamente Con esta acción Se abrazan los jugadores de los dos equipos El partido ha discurrido en términos generales Con mucha nobleza Salvo en los últimos minutos Cuando ya marcó la Real Se excitaron un poquitillo los nervios Ha sido vistoso El Atlético de Bilbao Ha suplido a sus figuras ausentes Lesionadas con hombres que han rendido Extraordinariamente La Real Sociedad Ha batallado mucho Pero el gol en frío Encajado en el minuto 2 y medio Derrumbó evidentemente Su sistema defensivo Se aplaude a los dos equipos Y aquí Televisión Española Termina la transmisión de este encuentro Que ha terminado con el triunfo Del Atlético de Bilbao Sobre la Real Sociedad Por tres goles a uno